Lo único aquí es que esto sigue siendo clandestino y además aquí el obstáculo más importante de esto es que nos señalan, nos señalan la gente, nos señalan. Esta parte de la Ciudad de México, la vía nocturna, sí que es bastante activa, bastante fuerte. Aquí entre yo por necesidad y al principio yo no me veía haciendo esto, pero cuando no hay trabajo y necesitas llevar comida a la casa, pues no te quedas de otra y haces lo que sea necesario. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo y poco conocido, la prostitución masculina en la Ciudad de México. Nos encontramos en la Colonia Juárez. A unas cuantas cuadras de aquí se encuentra la Zona Rosa, esta zona muy turística y sobre todo muy conocida para la comunidad LGBT. Aunque es muy normal hablar de la prostitución femenina, la prostitución masculina en las calles de esta colonia es algo que poco se habla y que muchas veces pasa desapercibido. Pero es una realidad que está creciendo día con día y sobre todo después de la pandemia. Y es que el trabajo sexual masculino es una realidad que también forma parte de la vida nocturna de esta gran ciudad. En este video vamos a explorar esta cara poco conocida de la Ciudad de México. Vamos a tocar el tema de manera respetuosa y sobre todo vamos a entender qué ha llevado a todas las personas que ejercen este oficio más antiguo del mundo. Hablamos con varias personas que nos confiaron de manera anónima cómo fue que llegaron a ejercer este oficio. Muchos de ellos llegaron por diversión, otros han llegado por elección y otros porque no ven otra salida más, más que ejercer la prostitución. ¿Y qué dice la ley en México? La prostitución es legal en ciertas zonas, pero el trabajo sexual masculino, especialmente en la calle, enfrenta varias zonas grises en el marco legal. Sin embargo, organizaciones y activistas están luchando por proteger los derechos de todos los trabajadores sexuales, no importa cuál sea su género. Pues como en cualquier otro tipo de trabajo, existen riesgos, desde enfermedades hasta también situaciones de violencia. Y aunque seas hombre, la seguridad no siempre está garantizada. Lo único aquí es que esto sigue siendo clandestino y además aquí el obstáculo más importante de esto es que nos señalan, nos señalan la gente, eso creo que es para mí lo importante o lo más difícil. La verdad es que la zona rosa tiene una ubicación privilegiada. En estas pequeñas calles te vas a poder encontrar absolutamente todo tipo de personas. Es una zona de la Ciudad de México donde conviven todo tipo de personas. Obviamente, sí tiene un estigma, sí tiene una orientación más hacia la comunidad elegida. Esta calle es la calle de Andrés. Ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido. Miren, vengan para acá. El día de la marcha, estas calles prácticamente están atiborradas. Esta calle, en mi punto de vista, además de tener moda, también tiene muchísimos bares con orientación hacia la comunidad. Unos muy importantes, otros no tan conocidos y otros también muy baratos en donde muchísimas personas suelen venir a disfrutar su noche como lo que estamos viendo aquí en frente. En bares como Papi, Macho VIP, El Olimpo, hay Coffee Shops, la gente que sabrá a qué me refiero con esta hierbita, Sex Shops y muchas cosas más son las que vas a poder encontrar en esta calle y la contigua. Vamos. Restaurantes, bares, clubs nocturnos son los que podemos encontrar en esta zona de la Ciudad de México. Y el movimiento se ve bajo Hay Vida Nocturna. Lo que no les he dicho es que es miércoles. Esta parte de la Ciudad de México, la Vida Nocturna sí que es bastante activa, bastante fuerte. Ahorita vamos a ir hacia otra de las calles principales donde es totalmente peatonal y ahí también concentran muchos bares, cafeterías, restaurantes. No todo es orientado hacia la comunidad. También muchas personas heterosexuales suelen venir a convivir. Yo en algunas otras ocasiones les he comentado que casualmente o no sé por qué aquí había como tres bares de música regional mexicana. Había banda en vivo y toda la cosa. La verdad que se ponía bastante bueno. Y hace muchos años yo venía aquí a la zona rosa porque había pocos lugares donde había banda en vivo y aquí la verdad había muy buen ambiente. Y todavía existen, esos lugares todavía existen. La calle de Génova es a la que me refiero. Hoy están bastante movidos esta noche. Vean la cantidad de personas que están conviviendo, que están tomando, que están disfrutando esta noche de la Ciudad de México. Y hoy veo mucho turista, mucho extranjero está visitando la Ciudad de México. Hace no muchos días fue la Fórmula 1. No sé si muchos decidieron quedarse ya a seguir unos días más en la capital de México. Es cierto que la gentrificación está cada día más presente en la capital. Sin embargo, se nota que son turistas. Esta es una de las calles que prácticamente desde las... Yo creo que todo el día, desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hay muchísima gente comiendo, tomando, disfrutando. Y aquí también sí hay algo que les quiero comentar que también es una práctica recurrente. Hay ciertos lugares de muy mala muerte que estas personas que te están entregando como tarjetitas que te dicen de un bar. Híjole, la verdad es que no los recomiendo nada. Muchos de ellos no están nada bien. Sí les recomiendo que vayan ya con algo seguro y que ustedes tienen la oportunidad también de decirle no, gracias. O van, ven y se salen. No se sientan pues ahora sí que comprometidos. La verdad es que la vida pues no es fácil y menos cuando no tiene muchas opciones. Aquí entré yo por necesidad y al principio pues yo no me veía haciendo esto pero pues cuando no hay trabajo y necesitas llevar comida a la casa pues no te quedas de otra y haces lo que sea necesario. Mucha gente cree que nada más son las mujeres los que hacen esto pero también estamos nosotros y la mayoría es porque no tiene sus otras opciones o otras oportunidades. La sociedad nos juzga pero nadie sabe lo que es vivir con esa presión de no saber si vas a comer mañana o no llevar algo a la casa. Yo empecé desde hace como cinco años pues sí fue complicado al principio pero ya ahora ya más o menos sé cómo manejarme. Sí, sí, claro que sí hay riesgos y pues diario pues sí yo lo veo como un desafío pero he aprendido ya a vivir con ello ya más o menos ya le voy hallando más o menos a esto. Todo el tiempo andamos aquí caminando desde época y yo tengo un puesto en la calle también ¿no? ¿Ah, sí? Hace tres meses tocó mucha rata. ¿Sí? ¿Por qué o qué? Porque se rafaba ya pasaba en esta zona de lápico. ¿No? ¿Cómo estaba el coto o qué? La isla de oriente y aquí es manchado. ¿Pero del día o de rata de qué? Del día, sí por rata de todo. ¿Y turistas o de qué? Se pasaban de vera y a ustedes les afecta más chido. Pero ya se arregló ya está más reta pues a mí no le guste. Y también ya se arregló la glorieta ¿no? Ya está más chida. Por eso hay un buen de gente ahorita ¿verdad carnal? Chido, eh. Chido mi carnal que nos regaló un bomboncito. Estaba siendo tomada la glorieta de insurgentes muy descuidada. La acaban de renovar y eso también le ha dado un levantón aunque también el comercio informal ha crecido muchísimo en esta calle. Antes no había tantos. Él les comentaba que hay estos bares de mala muerte y también hay muchos centros de pues de chicas con algún table que tampoco no son como de primer nivel o clandestinos totalmente que tampoco se los recomiendo. Sobre todo hay que cuidarse ¿no? Que no se lleven ustedes pues una mala cara de esta gran ciudad de México que como les he contado tiene muchos lados oscuros pero tiene muchos más lados con luz, con belleza, con cultura, con tradición. No se arriesguen, la verdad no se arriesguen, no vale la pena, no vale nada la pena. Y sobre esta calle como ustedes han dado cuenta un montón de lugares para comer, disfrutar, lugares cerrados, lugares de comida callejera, como que sí hay un poquito de todo la verdad. Sí o sí creo que si visitan la Ciudad de México la Zona Rosa es un lugar que tienen que venir, o sea de verdad tienen que venir. Es un lugar icónico de la Ciudad de México, un lugar que ustedes tienen que disfrutar, ver, observar, caminar, oler. Tiene un olor bastante peculiar, sobre todo en estos bares, ahorita que pasamos por esa calle la verdad recordé mucha de mi, pues ahora sí de mis veintes, que cotorreamos bastante. Hay casinos, hay formas de comunicación, Metro Insurgentes está de este lado. Ustedes ya vieron cuánto vamos a caminar, realmente son unas calles y tienen el ángel de la independencia. Si ustedes están en Ecovici, hay varias estaciones de Ecovici, también que pueden recorrer la ciudad, pueden dejar su Ecovici, caminar, agarran otra vez nuevamente Ecovici, siguen su camino. Vamos a seguir caminando, véngase. La gente sí me ve y piensa que pues hay menos, pero la verdad es que no conocen mi historia. Muchos me podrán juzgar, pero pues sí, en realidad no, no conocen mi historia. Sí, hay personas que no entienden lo que significa estar aquí en mis zapatos, la verdad. Yo considero que esto no solo es un trabajo, sino también una experiencia difícil. Aquí, pues no, no tienes horario y ahora sí que tú te manejas a tus tiempos. Los peligros, sí, sin duda, pues están a la vuelta de la esquina, en cualquier lado se puede pasar cualquier cosa. Sí me han tocado varias situaciones, algunas peligrosas, de gente que viene borracha y que se pone difícil, pero pues esto es lo que tengo para sobrevivir y no me queda de otra. Sí, es el peligro, el rechazo de la gente, sí, sí lo he vivido eso y la falta de protección son, la protección de, digamos, que te comentaba, como te comentaba, pues no por ser hombre, pues no estás expuesto a vivir en ese riesgo, ¿no? En ese peligro. Hay muchos bares también aquí en la zona rosa que literalmente no cierran, que abren los domingos, que de hecho te recomiendan venir los domingos. Estos bares que me refiero están sobre Avenida Florencia, pero las luces, el ambiente, la verdad es que no es nada peligroso, salvo estas personas como ustedes escucharon, pues que andaban por ahí. Mira, ven aquí, mira, vaqueros. Y también algo muy chistoso de esta zona rosa es que justo pasando Florencia se le conoce como la zona coreana. Es muy chistoso porque se asentaron aquí muchísimos coreanos y hay muchos pequeños lugares, pequeños restaurancitos de comida coreana, desde barbecues, desde comida en general, pero es muy, muy, muy famosa la comida coreana aquí en estas calles. hay cotorreo, cotorreo a montón aquí. Vean nomás la cantidad de gente ahí en los cotorritos. Les digo, es entre semana. Toda esta gente que ustedes están viendo es para Casa de Toño, que yo creo que es una de las sucursales que más vende. También la ubicación está, como les decía, increíble a unas cuantas cuadras de reforma. Entonces, eso hace que gentío de turistas, de mexicanos, de todos lados, de todo tipo, pues básicamente tenga que pasar, pase por aquí, por esta zona de la Ciudad de México. Como les había dicho, muchas tiendas, eso sí, van a tener a la vista muchísimas tiendas. Digo, lo digo por si alguna vez vienen con hijos o con señoras, pues que sepan que va a haber muchas tiendas eróticas, muchas shops y también mucha lencería masculina. Es lo que vemos en muchos aparadores de aquí de la zona rosa. Que son realmente poquitas calles, como que todo está concentrado y que es muy popular y bastante, bastante caminable. ¡Oh, no! Una ratilla, ahorita la vimos. Ahorita vimos cómo se metió una alcantarilla. Y vean nada más qué vista vamos a tener aquí. Que esta es la calle de Florencia, Londres y no se ve en estos momentos, pero al fondo vamos a tener el ángel de la independencia. Y es de aquel lado, partiendo el ángel de la dependencia, de aquel lado, donde se cuenta, se dice que existen, así como lo vimos a las mujeres en Tralpan, hombres parados ofreciendo el oficio más viejo. Esto es algo que la verdad yo lo elegí y es un gusto ya ahora también. Un gusto trabajar en esto porque sí, también es una necesidad y muchos pues toman ese mismo camino por la necesidad que tienen. Sí, hay mucha gente y la ciudad es muy grande. Yo sí, en mi círculo social no puedo contarle todo lo que hago. Sí me gustaría que esto algún día fuera diferente, pero sí hay mucho prejuicio. Sí, claro, para muchos esto es algo oscuro, algo que sigue en la clandestinidad, pero para nosotros ya es como una forma de vida. Te digo, te manejas a tus tiempos, tú sabes a qué hora llegas, cuántas horas quieres trabajar y pues es lo que tenemos para poder salir adelante. Y como les digo, no es el barrio, aquí no es barrio, no es una zona de peligro que tiene que estar bien con cuidado, no, la verdad es que no lo es, a mí nunca me ha pasado nada en la zona rosa, he estado en el día, en la noche, en la madrugada, hace algunos años, pero nunca, de verdad nunca me pasó absolutamente nada. Hay lugares para todo tipo de bolsillos, desde muy baratos hasta muy caros para todo mundo. Muy mal día. Y realmente es bien fácil juzgar desde afuera. Creo que todos sabemos que cada persona es un mundo distinto. Déjame tus comentarios, quiero saber qué opinas de este tema. Si te gustó este video, suscríbete, déjame tu like y escribe algo en los comentarios. La verdad es que esta serie de videos nos gusta conocer cada rincón de esta bonita ciudad de México y a las personas que nos cuentan su historia, sus luchas y sus decisiones. Yo soy Lalo Villar, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!